gentiles amigos damas y caballeros permítanme saludarlos de una manera muy especial desde aquí de la ciudad de anandel en el estado de virginia y claro está desde el interior de mi modesta casita muy buenas noches a todos voy a dejar grabado estas canciones inolvidables que me traen muchos recuerdos a mi persona y digo esto porque yo me inicié haciendo esto cumbia peruana música tropical y aquí está este pequeño homenaje para aquellos genios compositores dueños de estas canciones quienes le dieron sabor vida color y estilo a nuestra cumbia pero bueno para ellos mi gratitud eterna voy a hacerlo de una manera secuenciada aquí tengo ya conectada mi guitarrita Fender Stratocaster que va a ir en vivo para este tengo aquí a mi Fender Twin tengo el mixer una consola Maki tengo atrás la computadora la secuencia que están listas en la parte derecha de ustedes tengo ya los speaker ahora voy a mostrar los speaker que ya están conectados todo está listo atrás de la cámara está el ingeniero de sonido que también está ya no para empezar estas canciones las lucecitas de navidad las he dejado para esta noche para que me sirvan como un escenario imaginario para mi música amigos quiero decirles que los instrumentos que no van a estar presentes físicamente en estas canciones vale decir teclado sintetizador percusión cuero segunda guitarra en fin todo eso ya están secuenciadas y grabadas en la computadora para la hora de una señal que nos va al ingeniero va a salir todo de una manera compacta así que amigos vamos a ver qué tal lo hacemos antes permítame saludar de una manera muy especial a toda mi familia a mis hijos a quienes quiero amo y extraño mucho para mi madre linda un beso grande enorme el más grande del mundo para mis hermanos para mis tíos para mi primo en fin para toda la familia quiero también saludar con mucho aprecio con mucha ternura a una persona especial que el divino redentor puso en mi camino chiquilla linda gracias por todo lo que me brindaste por todo lo que tú supiste darme de verdad muchísimas gracias te extraño horrores y a la selva peruana en especial para mi tierra linda para picota un abrazo enorme para toda mi familia pronto voy a estar con ustedes quiero también hacer este siguiente saludo para la ciudad de Juanjuy para mi hermano Carlito Vela musical como yo al llegar Carlito un abrazo fraterno a toda la familia allá en el viabo en Nuevo Lima pronto también voy a estar con ustedes y no podía olvidarme de mi barrio lindo y querido donde yo crecí para año nuevo un abrazo tremendo para todo mi barrio gente chéverísima que lo recuerdo con mucho cariño bueno amigos vamos a ver si ya estamos listos y vamos a iniciar con esta cancioncita que estoy seguro se acuerdan de esta ajá vamos a ver lo dejo a consideración de ustedes cuando usted quiera ingeniero no 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 Es la campesina solitar Que labran del campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene ni aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice, qué linda esta chola Pobre campesina, hoy sufriendo está Ay, pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, trabaja ya en la tierra Para llevar el truco, tu muragüe el campón Olvida ya tus penas, trabaja ya en la tierra Para llevar el truco, tu muragüe el campón Música Música Están pensando en ti Que olvides ya lo pasado, que no me hagas suprimar Lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida Música Que olvides ya lo pasado, que no me hagas suprimar Lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida Música Presumida deja de rodar mi amor, confúgate con mi corazón Presumida, no, 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 no tendrás perdón Sigue siendo presumida, presumida Presumida deja de rodar mi amor, confúgate con mi corazón Presumida, no, 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 no tendrás perdón Sigue siendo presumida, presumida Música 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 Oye, acércame, que te necesito Oye, acércame, que estoy solida Escucha mi voz Escucha mi voz, que tenga de amor Con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez Te juro que me siento un niño Oye, acércame, que te necesito Oye, acércame, que te necesito Oye, acércame, que estoy solida Escucha mi voz, que tenga de amor Con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez Te juro que me siento un niño Música Quiero sentir el calor de ropa Quiero sentir el calor de todo La luz de tu labio La ternura del cariño Música Quiero sentir el calor de todo La luz de tu labio La ternura del cariño Quiero sentir el calor de todo La luz de tu labio La ternura del cariño Y a ver si se acuerdan de esta canción Inovidable de esos años Crece en los sueños Todo lo que has hecho Ay, ilusión Piensas por la noche Que cuando amanezcas Serás mujer Quinceañera Ay, quinceañera Sueño más hermoso Detonante Ya puse rolero por las noches Para que despierte la bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso Detonante Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despierte Ya serás mujer Crece en los sueños Todo lo que has hecho Todo lo que has hecho Ay, ilusión Piensas por la noche Que cuando amanezcas Serás mujer Quinceañera Quinceañera Ay, quinceañera Sueño más hermoso De toda mujer Sueño, sueño, sueña, sueña, sueña Ya usa rolero por las noches Para que despierte más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso De toda mujer Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despierte Ya serás mujer Y una más por ustedes Con cariño Yo te estoy mirando desde Y hablo con estar Así en silencio Sin decirte nada Es tan sufrir Por este inmenso amor Que llevo dentro Ay, hice mi corazón Casado de esperar Por esos besos dulces Que pronto no le das Ay, hice mi corazón Casado de esperar Por esos besos dulces Que pronto no le das Un solito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un solito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un solito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Gracias amigos Hasta pronto Un poquito de felicidad Gracias por ver si así me das